Comenzamos con la información porque las inundaciones en nuestra entidad siguen siendo noticia y es que habitantes de la comunidad de las Lomas empiezan a sacar sus pertenencias a la orilla de la carretera en donde algunos pasaron la noche. Ya sabe que esta información usted la puede compartir a través de sus redes sociales, solamente entra a la página de Facebook, nos encuentra como Telever. Esta es la congregación de las Lomas en el municipio de Minatitlán. Sus habitantes han tenido que salir de sus viviendas al desbordar el río Coatzacoalcos. Algunos de los enseres los han colocado a la orilla de la carretera para protegerlos. Hay quienes pasan por la noche sentados vigilando que no vayan a ser saqueados. Yo saqué mis cosas ahí solo con ayuda del compañero. En la calle, la calle, por lo pronto mientras baje. Tengo mi estufa y todo, pero pues tengo el agua. Quienes habitan en esta comunidad aseguran que fue en 2010 que vivieron esta situación similar a la que hoy están pasando. Pues aquí pusimos una casita de campaña que nos regalaron hace como la creciente de 2010, nos regalaron esa casita de campaña y es la que nos estamos quedando aquí. Pues a ver qué pasa. ¿Lograron su vida a salvo algunas de sus pertenencias? Llegamos un poco, pero pues la verdad quedó bastantes cosas adentro de la casa. Ropa y documentos es lo que algunos de los afectados alcanzaron a sacar. Lo demás se quedó en el hogar bajo el agua. La mía está más inundada, sí, la mía sí, hasta arriba ya. ¿Logró sacar algunas cosas? Pues lo que es un poco de ropa de los niños, las camas para dormir y lo demás pues ahí se mojó porque pues estaba yo sola levantando con mis niños. Los afectados en algunos casos se han refugiado con los vecinos que se encuentran en las zonas más altas, al señalar que en los refugios no les están ofreciendo alimentos. Pero ahorita los avergues no hay ni comida, no hay ni agua, los niños están sin comer ahí. Y ellos dicen que sí hay comida, pero no hay comida nada, los que están dando puro cereal con leche y nada más. Con la crecida del río hay tramos de la carretera que ya no pueden ser transitados. Sin embargo, su mayor temor es quedar totalmente aislados de seguir subiendo el nivel del río. Las familias piden les lleven agua al contaminarse sus pozos. En la cámara Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa.